Bienvenidos a 6 Páginas, el resumen informativo de Canal 6 Digital. Comenzamos a compartir los 6 temas de la segunda semana de febrero. Tema número 1. El gobernador entregó subsidios a bomberos, anunció la compra de un helicóptero y acordó con Nación la recuperación de la Brigada Base en Apóstoles. El gobernador encabezó la entrega de subsidios y bonos solidarios a la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios y a 7 asociaciones que la componen para la adquisición de equipamiento. En la misma ocasión, junto al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, rubricó un convenio para la puesta en valor y el equipamiento de la Brigada Base Apóstoles que operará como sede regional del Sistema Nacional de Manejo de Fuego. Herrera Guad anunció también la compra de un nuevo helicóptero hidrante y la incorporación de dos miembros de la comunidad de Ndea Guaraní a la Brigada de Incendios Forestales. Explicar un poco lo que en el día de hoy venimos a hacer en este lugar. Primero, una ayuda y un fortalecimiento a las diferentes asociaciones de bomberos voluntarios de la provincia. Ayuda y acompañamiento a la Federación de Bomberos de la provincia, quien es nuestro socio en el trabajo, pero también en las políticas públicas aplicadas en materia ambiental y sobre todo en lo que es el área del manejo del fuego. Hoy entregamos más de 30 millones de pesos en la ayuda y en el acompañamiento para las diferentes asociaciones, pero también tomamos la idea surgida por parte de muchas asociaciones y de la Federación y del presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casino, de Fribeno Rojas de Pud, de llevar adelante algo muy interesante que en la provincia ha dado muy buenos resultados, como fue en su momento el Deporbono, que era un bono que se le otorga a las entidades deportivas de la provincia que están en un registro único deportivo, para que puedan venderlo, ayudados por la comunidad, por la sociedad, por los intendentes, y todo lo recaudado en ese bono, ese bono solidario que vemos acá, no sé si tiene uno por ahí, me van a mostrar, en ese bono solidario está la posibilidad de ayudar y de acompañarnos a los bomberos voluntarios de la provincia de Misiones, unificando un criterio que sea válido para todos y con la responsabilidad y el respaldo del Instituto Provincial de Lotería y Casino, o sea, resguardando la máxima seriedad en lo que hace a este tipo de eventos. Hemos decidido que este bono, colaboración, bomberos voluntarios de Misiones, es un bono que va a tener un valor único de 500 pesos, y se hicieron 100.000 de estos bonos, por lo tanto, a la comunidad misionera que ayude, que acompañe y que compre estos bonos en cada una de las asociaciones de su pueblo, en los 77 municipios, va a dejar alrededor de 50 millones de pesos en total para los bomberos voluntarios de la provincia de Misiones. Estamos hablando de cerca de 80 millones más lo que entregamos hoy, más lo que entregamos a principio de año, estamos cerca de los, sin contar el bono, estamos cercanos a los 120 millones de pesos de ayuda en estos primeros meses, estamos transitando recién el segundo mes del año. La decisión es una decisión política, la decisión política es adelantarnos a las circunstancias que ocurren en nuestro planeta, en nuestra Argentina y en nuestra provincia. Por eso, hemos decidido también, Ministro, la inversión, porque nos ha dado muy buen resultado, de la compra de un nuevo helicóptero hidrante, de las mismas características que el que hoy está combatiendo los incendios en toda la provincia. Los dos helicópteros hidrantes van a trabajar y trabajan en conjunto con la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, más allá de todas las prestaciones que tienen en otro ámbito, con la tecnología que exige y la seguridad que exige en otras partes del mundo. Con la homologación como corresponde de los equipos, así que estamos incorporando próximos meses una nueva aeronave para el combate de los incendios forestales en la provincia. Hemos creado la Brigada de Incendios Forestales en el marco de la Federación de Bomberos Voluntarios. Hemos incorporado recursos humanos el año pasado, este año lo volvemos a hacer. Se van a sumar a los 32 brigadistas que van a estar en Apóstoles. Estos brigadistas están distribuidos en toda la provincia, sobre todo en la zona norte. Pero también hubo algo superador que tiene que ver también con la cuestión cultural. Y que anoche lo charlábamos, ministro, en lo que hace a las comunidades de Aguarani, de nuestra provincia, que son muy importantes acá en Misiones. Por eso, los brigadistas formados como bomberos voluntarios de la localidad de Larcázar, pueden pasar. Ellos dos se han formado como brigadistas, se han formado como bomberos voluntarios, y a partir del mes de marzo ya van a ser contratados por parte de la provincia, ambos, para trabajar en la cuestión formar en lo que hacen al equipo de la Brigada Forestal de la provincia de Misiones. Les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo por la vocación, pero también porque sé que a partir de ustedes, también nosotros vamos a tener la posibilidad de trabajar en las diferentes comunidades de la provincia, en el entendimiento con los caciques, en el entendimiento con las comunidades hermanas, para que también, no solo en el combate de los incendios, sino también en las medidas para poder prevenir los incendios forestales en la provincia de Misiones. Así que muchísimas gracias. A partir del mes de marzo, ya por primera vez en la historia de nuestra provincia, dos brigadistas de las comunidades de Inviáguaraní van a formar parte del equipo de la Brigada de Incendios Forestales de la provincia de Misiones. Tema número 2. Paritaria docente. Habrá una recomposición salarial del 21,3% y en marzo se vuelve a discutir adicional al básico. En principio, los educadores cobrarán un aumento ya en este mes de febrero y otro en el mes de marzo. Se acordó una recomposición del 21,3% al básico y en el mes de marzo se vuelve a discutir un adicional a ese básico. Lo que veníamos discutiendo ya estos días es que cualquier acuerdo que se suscriba iba a ser una pauta renegociable, o sea, lo vamos a discutir, nos sentamos, seguimos discutiendo, analizando las distintas variables estacionarias en un contexto difícil por el que atraviesa la provincia de Misiones y también el país. Hoy lo que firmamos es una recomposición al básico de un 21,3%, un acuerdo que significa en montos elevar el salario básico a 21.520 pesos, que pasa de 17.741 actual a ese monto, y al ser salario básico en blanco repercute en las distintas variables que conforman el salario del docente activo y también del docente jubilado o el pasivo, que es una de las cuestiones que siempre tenemos presente cuando recomponemos salario, el sector de los pasivos, que el impacto sea el mismo. O sea, aumenta el salario inicial. Exactamente, sí, el piso salarial que estaba en 48.000, no quiero equivocarme, así que voy a nombrar viendo, pasa de 48.000 a 54.720, el docente de 1 a 5 años de antigüedad, un piso de 55.860, y de 6 a 10 años de antigüedad de 57.000, y más de 11 años, 58.140. Ese sería el inicial con la antigüedad que mencioné por cargo, o sea, la variable o el cargo que se toma siempre, el cargo de maestro de grado, uso equivalente en hora cátedra para recomponer salario. ¿A partir de cuándo va a emplear en el sueldo este acuerdo? A partir de febrero. Nosotros teníamos una serie adicionales que veníamos proponiendo que se conviertan en salario básico, que pasen a conformar parte del básico, y en el acta suscribimos y quedó asentado que en el mes de marzo nos juntamos nuevamente a ver la posibilidad de que esos adicionales se pasen al salario básico y que repercutan en más recomposición para nuestro sector. Bueno, este acuerdo implica entonces que las clases comiencen seguro para dar la tranquilidad a la gente. Sí, nosotros los obteníamos nosotros desde el año pasado, en diciembre del año pasado tuvimos un congreso donde nuestros congresales nos dieron mandato para estas negociaciones, hoy tuvimos un plenario de presidentes para ratificar ese mandato y para ponerle al tanto a nuestras bases de lo que estamos discutiendo en este ámbito paritario, que hoy es el tercer encuentro que tenemos en estos días. Avanzamos con el tema número 3. El gobierno de Misiones y la Nación anunciaron la creación del Parque Federal Campo San Juan. El gobernador acompañó al jefe de Gabinete de Nación, Juan Manzur, en el anuncio de oficialización de la creación del Parque Federal Campo San Juan. Esta reserva silvestre será cogestionada entre la provincia y la Nación, marcando un hito histórico en la política ambiental argentina. Y desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelantaron la posibilidad de generar mecanismos para habilitar fondos compensatorios por la protección del medio ambiente, tal como viene reclamando Misiones. Hoy estemos aquí presentes, como decía el señor presidente de Parques Nacionales, con un área ya en breve con su propio presupuesto, su personal y con el apoyo de todas las autoridades y de toda la comunidad. Las autoridades locales, municipales, la provincia de Misiones, repito, con el apoyo del Ministerio de Ecología y los guaraparques provinciales, que venimos trabajando, demostrando que esta realidad del Parque Federal la estamos construyendo hace un año y medio desde el campo, con el personal trabajando, con los bomberos también, que aquí están al lado mío, colaborando con todos los actores. Creo que es un día histórico, porque hay que revisar un poco en los libros de la historia ambiental de la Argentina, que por primera vez hablamos de un parque nacional argentino. No hablamos ni de parque nacional, ni de parque provincial. Hablamos de la Argentina, de la unión, de la comunión entre la Nación y quienes las componen, las provincias. La historia se remonta a cuatro años atrás, un poquito más, cuando en el gobierno anterior la entidad binacional Yacyretá, administrada no por quienes la administraron hoy, sino por el gobierno anterior, hace una sesión del Campo San Juan directamente a la Nación Argentina. El Campo San Juan representa, para los que somos médicos, un marcapaso en el corazón de una persona. Es algo que está en el sentimiento mismo de todos los misioneros. Sentíamos como una gran pérdida, sentíamos como una gran pérdida. Porque también allí se resguarda gran parte de nuestra historia productiva de misiones, si bien no somos una provincia por excelencia azucarera, allí se resguarda uno de los primeros ingenios que dio trabajo y que generó el arraigo de muchos misioneros y misioneras en mi querida tierra colorada. Por eso, allá por el año, terminando el año 2019, iniciando el año 2020, cuando recorríamos con el Ministro Cabandié, surgió la idea de crear el primer parque federal de la República Argentina. De dejar de hablar de Nación y de Provincia y de hablar de la Argentina. Como no había antecedentes de la creación de esto, lógico, hubo que abrir camino de las cuestiones jurídicas temas de leyes, allanar muchos caminos, que no es sencillo en un Estado burocrático, pero con la decisión política desarrollada en el Museo del Bicentenario, con los ministros prestigiando este acto, pero también con el compromiso de llevar adelante el cuidado y la protección del Campo San Juan. Quiero, por último, reconocer la tarea en conjunto que venimos realizando en el combate del fuego en nuestra provincia, hoy un poco más contenida, con una enorme, enorme tarea de los brigadistas, una enorme tarea de los bomberos voluntarios, el acompañamiento del Gobierno Nacional. De esta manera debemos seguir trabajando en algo tan importante como lo es el cambio climático, que vino para quedarse. Hay que seguir invirtiendo, hay que seguir creando y dándole recursos y logística para nuestros bomberos voluntarios, para todos aquellos cuerpos de bomberos de la Policía de la provincia, para el Plan del Manejo del Fuego. Es muy importante seguir con esta visión y tratar de que esta crisis que lleva a la emergencia ígnea en la Argentina, podamos transitarla con el menor daño ambiental posible. El primer viaje que hago la provincia, que hacemos en el equipo de ambiente, la provincia de Misiones, una vez asumido, hablamos de esto con el gobernador. Y la verdad que dijimos que teníamos que resolverlo. Lo primero que conversamos creo que fue en la biofábrica, la biofábrica de Nativas, hermosa biofábrica que tiene la provincia de Misiones, dijimos que teníamos que resolverlo porque no podemos abonar a la idea de que la nación se mete en las provincias a decidir sin el consenso con la provincia. Porque ese es el verdadero espíritu federal. Y creo que el nombre marca muchísimo, queridos milloneros, milloneras, gobernador, porque tenemos otras experiencias dentro de las áreas protegidas de la Argentina donde la nación junto a la provincia realiza una congestión, pero a eso le llamamos parques interjurisdiccionales. Y este es el primer parque federal, justamente porque queríamos que decimos con el gobernador darle esa connotación. Porque creemos en el federalismo, porque el presidente nos marca esa agenda, porque es el camino adecuado, y ponerle parque federal reserva San Juan era mucho más que el nombre parque federal, porque es la necesidad imperiosa que tenemos como funcionarios en esta responsabilidad que tenemos y que es romper las asimetrías que existen en la Argentina. Hoy simbólicamente también estamos en lo que era la aduana Taylor, museo bicentenario, que es el símbolo de esa Argentina que estuvo pensada solamente desde la visión del puerto de Buenos Aires, desconociendo las provincias y eso es lo que tenemos que revertir. Y como tenemos un compromiso con Naciones Unidas y ese compromiso es limitar los gases de efecto inmunadero y que si no cumplimos con esos compromisos podemos tener problemas comerciales, barreras para lancelarias que nos van a poner los que muchas veces injustamente deciden e involucran al resto de los países del mundo, como es Europa y Estados Unidos, que en esto tenemos un fuerte reclamo para que eso no exista, lo cierto es que como argentinos tenemos que compensar también a las provincias que cuidan sus bosques nativos porque la única manera de romper las asimetrías de infraestructura y sobre todo de calidad de vida de las provincias que tienen una asimetría de décadas y décadas es con inversión y esa inversión se refleja, se tiene que reflejar en los presupuestos, muchas veces algunos se escandalizan por ciertas situaciones socioeconómicas que se viven en algunas provincias del norte argentino pero una cosa es como verse por televisión y otra cosa es tomar decisiones para revertirlo y la única manera de revertir esas condiciones socioeconómicas adversas en algunas provincias del norte o en cualquier lugar del país es con compensaciones y con presupuestos acordes para poder tener infraestructura acueductos gas digamos los mecanismos adecuados para poder producir para poder generar empleo así que yo quiero decirle gobernador que ese pedido de compensación ambiental estamos trabajando para poder satisfacer esa demanda creemos en esa demanda estamos ubicando los instrumentos precisos para que tengamos una ecuación de aquellas provincias que protegieron sus cuencas forestales sus bosques nativos que son las que captan el carbono y generan biodiversidad y nos permite vivir como vivimos hasta el momento sin eso sería imposible vivir como lo vivimos hasta el momento y vamos a buscar ese mecanismo a través de incrementar los fondos de la ley de bosques pero también queremos mejorar esa ley de bosques para que esa ley de bosques pueda ser más eficiente y para que las provincias también puedan generar esos fondos para cuidar sus bosques nativos como hizo la provincia de Misiones creo que hoy querido gobernador estamos dando un paso más hacia adelante un paso más para cuidar nuestra casa para cuidar la casa tan linda que tenemos que se llama Argentina y acá empezamos a transitar y yo celebro el nombre que lleva este lugar Campo Federal San Juan y hablar del federalismo y la Argentina es un país profundamente federal y en el marco de este federalismo es que tenemos que coordinar y sumar esfuerzo y lo primero como siempre empieza por casa y lo primero es cuidar la casa que es lo que hoy estamos haciendo por eso hoy el reconocimiento desde el gobierno nacional a todos los trabajadores de parques nacionales que a diario con mucho esfuerzo llevan adelante la tarea de cuidar estas áreas protegidas pero en realidad hay que proteger todo y este es el mensaje el cuidado del medio ambiente vemos lo que está pasando en el mundo con esto que hoy ya es una realidad que hace tiempo lo veíamos como algo lejano y hablábamos de las modificaciones y hablábamos del cambio climático y veíamos como una cosa alejada y hoy es una una realidad y en función de eso tenemos que actuar con toda la decisión que pueda tener el Estado Nacional el Estado Provincial y los Estados Municipales que pueda tener Tema número 4. Arde Corrientes. El fuego destruyó 10 años de laburo en Paraje Galarza. El ingeniero agrónomo José Vizcaichipi es referente de Paraje Galarza en la provincia de Corrientes, lugar de plantaciones que fue arrasado por el fuego. Describió visiblemente acongojado la situación que le tocó vivir a los productores de la zona, donde ocurrió el incendio forestal en los últimos días. Trabajamos todo el día de combate y prevención. Se nos quemó todo, completo, mi rancho, las pasarelas, algunos productores perdieron cosas y otros zafaron sus casas, relató. Buen día, mi nombre es José Vizcaichipi, soy referente de Paraje Galarza. Bueno, está el día después del combate que hicimos, pero al final entró un fuego. Trabajamos todo el día y entró un fuego al sur en las últimas horas, ya estábamos totalmente exhaustos después de dos días de combate y de prevención. Y se nos quemó todo, se nos completó. Se quemó el ranchito, el Glampis, donde yo me instalo. Todo mi rancho, tengo fotos ahí, en la pasarela. Se quemó gran parte del Paraje Galarza, mucha gente, algunos perdieron cosas, otros zafaron sus casas. Bueno, soy víctima de como doscientos de productores que en el último mes han venido sufriendo. Y para ellos también los abrazos fuertes a todos y cada uno de los productores. Dueños de campo, de chacra, que se les quemaron. Quiero hacer mención a Estigarrí, al bombero de Vilasoles, su compañero que no me acuerdo cómo se llama, muchísimo. Ese flaco, una humanidad, un honor, un compromiso, una técnica para ser bombero. A Orlando Villalba, muchísimo. Orlando me ayudó a mis amigos, a Luis Herrera, a Marcelo, a Valerio. Valerio, un toro. Tema número 5. La provincia entregó la segunda cuota del fomento a las industrias culturales. Con aportes propios, en la mañana de este viernes se realizó la entrega de la segunda cuota del primer fomento a las industrias culturales. Un beneficio de carácter no reembolsable que alcanzó a 100 trabajadores de la cultura de diferentes regiones, cuyos proyectos fueron seleccionados por el Congreso Provincial de Cultura. Es para mí una alegría que nos encontremos en este lugar, junto a una de las obras insignia de Mandobé Pedroso, que está aquí, también acompañando este acto. Para mí es un día histórico, como le decía recién a Adolfo y a Carlos, o sea, al Ministro de Hacienda, al Vicegobernador y al Gobernador, que manda su saludo también, desde ahí está viajando, pero ver aquí a Ofelia, ver a Rula, Natalia y las señoras que vienen, cada uno desde su lugar para recibir algo que para nosotros es muy importante, y lo hacemos público porque creemos que esto va a quedar en la historia para siempre. Yo quiero reconocer y agradecer el trabajo de los cinco directores regionales, a través de la subsecretaría de Laura Lagable, que han hecho un trabajo enorme para que esto pueda ocurrir y que estemos pagando en estos días la segunda cuota, es decir, saldando este compromiso, que ya va a quedar para siempre, porque esta es una de las patas fundamentales de nuestra Secretaría de Cultura. Cuando alguien hace la pregunta, ¿por qué se creó un Ministerio de Cultura? Esta es la respuesta, o una de las respuestas, y poder contarle al doctor Carlos Arce y a Adolfo Zafrán cómo terminan estas historias que nacen con un expediente o con un papel frío a veces, que podamos ver a las personas que tantos años vienen empujando la cuestión cultural y que no hemos sido nosotros, ni los coordinadores o directores, ni la subsecretaria, ni el ministro, los que elegimos el destino de este fomento. Lo maravilloso de esto es que son cinco regiones provinciales y se han destinado 20 beneficios de 100.000 pesos cada uno por región. Sabemos que Posadas o la zona capital tiene muchísimo más densidad habitacional de artistas, pero también hay un equilibrio que buscamos con esto. La ciudad de Posadas tiene las instituciones, la municipalidad, el parque del conocimiento, las bibliotecas, los bares, la costanera, la cantidad de habitantes que generan un movimiento y la posibilidad de trabajo superior a lo que puede llegar a tener una persona que vive en el norte de la provincia, en un pequeño municipio de nuestra tierra. Entonces, en esta oportunidad usamos esta lógica de que fueron 20 beneficios por región sin importar la densidad habitacional de la región. De esta forma, este beneficio ha llegado con más fuerza al interior de la provincia. Es una palabra que no me gusta pronunciar mucho, lo de interior, porque somos todos iguales en misiones, pero es para ser más gráfico. Así que, la verdad, agradecerle a Adolfo por entender, desde Economía, desde Hacienda, que el trabajador de la cultura está saliendo de la peor época de la humanidad. He visto cosas muy dolorosas en estos dos años que nos tocó arrancar el Ministerio nuevo y empezar a transitar. Nosotros asumimos acá en febrero y a los dos meses comenzó la pandemia. A los dos meses Rula dejó de tocar, Ofelia dejó de hacer sus obras, de enseñar y de actuar. Y cada uno dejó de hacer lo que hacía para quedarse en su casa, para cuidarse. Y hemos perdido el 100% de la actividad cultural, que hoy en Argentina ocupa uno de los 10 primeros lugares, la industria cultural de nuestro país. Y sin embargo, esto no lo sabíamos. Nadie sabía que la cultura movía tanto dinero en nuestra patria. Sin embargo, nuestros trabajadores ocultos, fuera del sistema, sin estar inscriptos en la FIP, sin tener factureros, sin tener cuenta bancaria, han podido acceder muchos a todos estos beneficios. Así que quiero resaltar por último un detalle que no me parece menor. Han habido beneficiarios de este fomento, FIC, Fomento de Industrias Culturales, de 100.000 pesos para cada proyecto, que no tenían ni siquiera una cuenta para recibir la transferencia del sistema o el pago. Y fueron los compañeros de trabajo aquí y compañeras las que hasta fueron a abrir la cuenta para esa persona, para que pueda depositar el cheque cruzado, para después que se le acredite y pueda cobrar. Hemos hecho hasta eso para que el fomento llegue. Y hay 5 personas que no han cumplimentado todavía su rendición, pero han cobrado igual, y lo hago público, porque de 100 proyectos, solamente 5 han tenido dificultades de rendición, que sería aquello que denominamos la contraprestación. Pero también es un hecho de empatía con la realidad que estamos viviendo. Así que, bueno, muchísimas gracias. El esfuerzo ha sido enorme. Yo realmente destaco eso. Laura y todo su equipo han trabajado muchísimo, con mucho amor, para que esto llegue. Así que los invitamos a venir para que esta foto se haga pública y para que quede registrado que este año tiene que salir el Fomento 2, y después el 3, y después el 4, porque esa es la idea. Y cuando nosotros no estemos más, esto ya sea algo que continúe como una tradición en el ámbito de la cultura en la provincia. Muchas gracias. Tema número 6, dan impulso a la planta piloto de biorefinería para Misiones. Se concluyó la firma del convenio entre el Gobierno de Misiones y el Consejo Federal de Inversiones. De esta manera, se integra al Proyecto Interinstitucional Regional de Biorefinerías del Norte Argentino. Tenemos una más, la 6bis. En Misiones creció el crédito al sector privado un 41%, liderando el NEA. Se señala en el primer informe del año de los analistas Gerardo Alonso Schwartz y Juan Cuevas de Geral Fundación Mediterránea. ¿Me tengo que preocupar que en enero la inflación sea del 3,9% a nivel país? A ver, este 3,9%, para dar una idea, el año pasado fue del 4%. Entonces, estamos en valores agregados muy similares a los que tuvimos un año. Ahora, después cuando uno empieza a desmenuzar ese cómo está compuesto, ese 3,9% actual y que implicaría una inflación del orden del 50% a nivel nacional, en el NEA un poquitito más bajo, pero estamos más o menos en los mismos valores. Ahí es donde empezamos a ver algunas pistas de qué es lo que puede pasar con respecto a los próximos meses o durante los próximos meses con respecto a esta inflación. Por ejemplo, vamos a ver de qué los rubros que menos han crecido, o sea, así como recién mencionaban, los que más crecieron, puntualmente alimentos, es uno de los que, alimentos y bebidas no alcohólicas, fue el que más creció, además de telecomunicaciones, pero principalmente el de mayor consumo, el que más impacta en el consumo diario es el de alimentos. Pero los que no crecieron tanto son todo lo que tiene que ver con educación y con todos los servicios regulados, o sea, con energía eléctrica, el precio del gas, el precio del combustible, el precio del colectivo y demás cuestiones. Esto obviamente va variando por cada una de las regiones, porque en algunos lugares hay gas natural, acá tenemos garrafa y así sucesivamente. Pero estos son los que menos han crecido y teniendo en cuenta que hay una negociación con el Fondo Monetario donde el gobierno se habría comprometido, se estaría comprometiendo a que va a haber una reducción importante de los subsidios a los servicios públicos, seguramente esto que traccionaba o que mantenía era como un ancla para la inflación, en los próximos meses vamos a ver que se va a comenzar a acelerar, porque seguramente al no tener tantos subsidios van a crecer esas tarifas, sobre todo a nivel nacional, por más de que esto esté con la ciudad de Buenos Aires, que es lo que mucho se está hablando, aún en ese caso, lo mismo eso impacta en la cadena de comercialización de la mayor parte de los productos, porque recordemos que la mayor cantidad de fábricas están en todo lo que es el conurbano o en la provincia de Buenos Aires, con lo cual la mayor parte de los alimentos proceden de ahí. Así que seguramente esto tendrá sin duda algún impacto en la inflación en los próximos meses. Claro. ¿Pero podríamos empezar a aventurarnos por una inflación similar al menos? ¿O puede que haya un poquito menos, digamos? El objetivo del Gobierno Nacional que había planteado en el proyecto de presupuesto que envió al Congreso el año pasado de una inflación anual para este 2022 del 30%, es absolutamente imposible. O sea, ya sabemos que esto no va a suceder. Lo que tendremos que ver es cómo juegan las fuerzas que explican a esta inflación en este año para ver si este 50, 51% de inflación que tuvimos el año pasado se va a estabilizar en este orden o simplemente será un piso. ¿Por qué? Porque así como les mencionaba esto de las tarifas de los servicios públicos, también tenemos que mencionar el hecho de que la sequía muy fuerte que ha golpeado a todo el país, pero sobre todo al NEA, en los últimos meses, afecta sobre todo el precio de los alimentos. Esto que mencionaba justamente de la suba del precio del tomate está claramente relacionado con esto. Es un producto estacional y muy dependiente justamente de la cantidad de agua, de las precipitaciones que haya. Incluso ya se está hablando de que esta sequía ha afectado, por ejemplo, el stock de ganado a nivel nacional, con lo cual ya se prevé que en las próximas semanas habrá un incremento como es el kilo en pie a nivel nacional del orden del 10 al 15% como mínimo, con lo cual va a haber presiones por ese lado. Y también incluso se habla, otro producto emblemático de la canasta básica, se habla de que esta sequía y a su vez los incendios de las últimas semanas han afectado también, por ejemplo, la producción de yerba mate y seguramente esto va a hacer que en los próximos meses haya menos yerba hoja verde y esto se va a terminar trasladando a las góndolas seguramente en algún momento porque va a haber menor oferta de estos productos. Entonces, por este lado tenemos todas estas presiones que sin duda son a la alza de la inflación y por otro lado está el Banco Central. vemos que en los últimos meses ha reducido la tasa de emisión monetaria eso también es uno de los acuerdos con el fondo, uno de los puntos de los acuerdos con el fondo donde se establece que el Banco Central no va a emitir para financiar al gobierno nacional o al tesoro nacional. Por lo tanto, esto vemos que en números, para simplemente dar algunos datos, el año pasado había crecido la emisión monetaria hasta un 70% anual, ahora estamos en el orden del 40% anual, o sea, una reducción bastante fuerte en los últimos meses. Habrá que ver si esto se mantiene, seguramente de alguna forma podrá contener algo esta inflación, sino van a tomar más fuerza justamente estos otros factores explicativos que recién les mencioné, que sin duda son a la alza. Ni entendemos todavía qué pasa con la nafta, porque a todas luces está desfasado, digamos, el precio. Si llegan a subir la nafta, otra vez tendremos una escalada inflacionaria, ¿no? Totalmente, sí. Esto obviamente va a afectar los costos de todas las empresas y evidentemente esto se va a terminar trasladando. Por más que no se trasladen, y acá incluso vale la pena aclarar de que muchos incrementos de costos de los productos, de la producción, no se pueden trasladar totalmente al consumidor por el hecho de que los consumidores no tienen la capacidad de pago. O sea, dejan de consumir. Cuando sube demasiado el precio de un producto, yo puedo dejar de consumirlo. Pero aún así, siempre algo o parcialmente se traslada. Y eso es lo que vemos que sucede siempre con la nafta. Por más que no sea directo, pero sin duda afecta los precios. Por lo tanto, las perspectivas para este año son de que esa inflación que tuvimos el año pasado del orden del 50-51%, en realidad sea un piso que ojalá se estabilice en esos niveles, pero sin duda no es un techo para la inflación en este año. Gerardo, con estos números, ¿más positivo que el año pasado o más negativo que el año pasado? Buena pregunta. Bueno, creo que más allá de los números de la inflación, lo importante es la dinámica de crecimiento económico o no. Si crece la actividad económica o no. Eso es lo más importante. Para este año se prevé que continúe la recuperación de la economía argentina. Muy tímida todavía, pero va a continuar. O sea, así como el año pasado habíamos crecido aproximadamente 7 puntos porcentuales, algo así habrá sido el número que seguramente se va a publicar cuando se cierren todas las estadísticas del año pasado y se procesen, que nos llegó a compensar la caída del 2020. El año que tenemos un crecimiento del orden del 2, 2,5, 3%, o sea, mucho más tímido que el año pasado. Obviamente por el hecho de que la recuperación siempre es paulatina, o sea, el primer año pegamos un rebote fuerte y después cuesta más crecer, pero en todos los casos hablamos de alguna recuperación. Esto implica volver a niveles similares a los del 2019 y bueno, ahí veremos si es del 2,5 o del 3,5 y ahí veremos si podremos recuperar o no. Pero esos son los valores que se estiman para este año. ¡Gracias!